Desde 2020, Dos Bocas olía a sobrecosto. Desde mayo del 2020, según el caso de negocio que se presentó a Petróleos Mexicanos, el gobierno federal tuvo claro que la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, cuya primera etapa de funcionamiento administrativo inaugura este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, costaría hasta 35% más de $8.918 millones, es decir, hasta $12.039 millones de dólares, pero se mantuvo el discurso de que su costo era lo programado originalmente, de $8.000 millones. En tanto, el programa de ejecución de ese momento estableció un plazo para la terminación mecánica en el año 2022, aunque no de entrada en funciones, tal como lo ha mencionado el gobierno, que asegura que comenzará a funcionar en 2023, mientras que diversos analistas dicen que alcanzará su capacidad hasta el 2026. En el caso de negocio, se expuso que el proyecto muestra una factibilidad económica de ejecución con una rentabilidad estimada después de impuestos de 11.68% y un valor presente neto de los flujos de beneficio después de impuestos de $2.725 millones de dólares. La vida útil de los activos será de 20 años. Al llegar a su máxima capacidad, la refinería de Dos Bocas aumentará en 57% el proceso de crudo en el país y utilizará 100% de crudo pesado, mejorando la calidad de las exportaciones según Pemex.